Hola que tal amigos santos, bienvenidos a este nuevo video para este canal Vi que tuvo muy buena aceptación el tema de poder hacer como es vivir allá en la ciudad de Chile Bueno, en Chile, vamos a hacer como es vivir aquí en Bolivia y todos los gastos que puede llegar a tener Y para todo eso, pues la verdad que todo esto va a ser desde mi punto de vista Como lo dije en ese video de lo que hicimos en Chile Todo esto es mi punto de vista, no es la verdad absoluta Quizás alguna otra persona tiene otro punto de vista diferente O otra idea acerca de cómo es vivir acá Antes de todo eso, la verdad que quiero mandarle un cordial saludo a todas aquellas personas Que han estado comentando todos los videos que van a estar apareciendo por toda esta parte de la pantalla Vamos a hacerlo de forma más continua porque han sido un montón de personas Son más de 130 saludos Así que vamos a hacerlo, aquella persona que salude aquí abajito O que ponga un comentario va a ser saludada en el próximo video Sin más que decir, empecemos con esta explicación de cómo es vivir aquí en Bolivia La verdad que aquí en Bolivia actualmente el salario mínimo nacional está arriba de los 300 dólares Está en 2.200 bolivianos, es decir, algo de 320 dólares aproximadamente Y la verdad que acá uno puede llegar a conseguir trabajo en cualquier cosa Si no tienes alguna profesión, está el caso de poder trabajar de albañil, de pintor Que yo no digo que sea algo malo, que sea incorrecto, que sea bajarle los ánimos a cualquier persona Porque no lo es, digamos, es un trabajo honesto En mi caso yo lograba sustentarme, como hice el video en algún momento Trabajando de guardia por las noches Y pues esto era lo que me ha ayudado a moverme, ha ayudado a hacer los viajes Me ha ayudado a poder comprarme unas cuantas cosas A comprarme las mochilas, a comprarme todos los que quizás ustedes han podido ver en los viajes El pasaje acá tiene un costo de 2 bolivianos En los que es micro o colectivo o bus, como ustedes quieran llamar Que eso no te cobra por trayecto O sea, si uno agarra ese micro en la parada Tenés todo el derecho de agarrar Y si te querés agarrar, ir hasta la otra parada Pagar solamente esos 2 bolivianos Es decir, que eso es algo de menos de 50 centavos de dólar Es decir, estaríamos pagando 25 centavos de dólar Ahora, el tema de la comida Hay muchos videos de comida callejera acá Tal es el caso que hicimos aquí en Santa Cruz Lo hicimos en la ciudad de La Paz En la ciudad de Cochabamba En la ciudad de Sucre Y logremos encontrar comida por un valor menor a un dólar Comida callejera Y esta comida prácticamente te puede llegar a llenar O los jugos y desayunos uno llega a comer prácticamente O a desayunar bien por un valor de 5 bolivianos Es decir, por menos de un dólar El almuerzo aquí El tema de la comida Uno llega a conseguirse Por ejemplo, por las calles Que uno llega a encontrar O cerca de la zona de la universidad Hay, por ejemplo, los famosos pollos de 10 Digamos, ¿no? Hashtag pollito de 10 Y la verdad que Es algo que a muchos estudiantes O muchos universitarios Pues le ayuda bastante Y aquí hay muchas personas que se quedan Todo el día en la universidad Lo mismo Cuando uno está en la universidad Pues tiende a conseguir comida más barata De lo que puede encontrar en otros lados Después, el tema Ahí, por ejemplo, pongámosle que el almuerzo Estés rodeando entre los 12 a 15 bolivianos Aproximadamente Es decir, 2 dólares Y llegan a tener hasta sopa Segundo y quizás un refresco El tema de la cena Lo propio Hay diferentes lugares Donde van a poder comprar cena De igual manera El mismo precio Es decir, en el día Uno puede llegar a gastarse Entre 30 bolivianos A 40 bolivianos Diarios Y puede llegar a tener el transporte Puede llegar a tener el tema De las comidas Y puede llegar a tener el tema De quizás algún Solventar algún otro gasto más Si ahora nosotros lo multiplicamos Esto por lo que es El salario mínimo nacional O sea, son Por 30 sale 1.200 bolivianos Es decir, uno se gasta menos de 200 dólares En tema de las comidas Ahora Tenemos un rango de precios Por ejemplo, el tema del alquiler acá Estás rodeando de acuerdo a las zonas Normalmente llegan a cobrarse Entre 400, 500 a 600 bolivianos Incluyendo todas las expensas Es decir, agua, luz Que en algunos casos Teve cable En algunos casos internet Y pues, si lo sumamos a este monto Que era 1.200 Con esos 600 Pongámosle en un parámetro Vamos a tener 1.800 Que vamos a gastar En todo el tema de la comida En todo el tema de De los gastos En En las expensas O el alquiler y demás Ahora imagínense Que tienen otros gastos Por ejemplo, comprar hace Comprarse champú Comprarse esas cositas Y ya llega ahí A solventar Estos pequeños gastos Que uno llega a tener Es decir Aquí con 300 dólares Uno puede Quizás llegar a sobrevivir un mes Según los criterios Que yo tengo Ahora se imaginan Que sea 50 bolivianos Que uno se gasta De forma diaria Ahí ya suman 1.500 Por 30 días Y ya de ahí También adicional a eso Ponemos el tema del alquiler Porque como leen 1.600 bolivianos Son 2.100 bolivianos Y le quedaría 100 bolivianos Ahora No todas las personas También ganan eso ¿No? Ese es el salario mínimo Que por 8 horas de trabajo 6 veces a la semana Y obviamente con un día libre Hay otros lugares Que te llegan a pagar más Hay otros lugares Que te llegan a pagar menos Quizás Porque trabajas menos horas O menos días Pero eso llega a ser O eso llega a tender A ser variable De acuerdo a las Obviamente a lo que uno Se está dedicando ¿No? Por ejemplo En los supermercados Van a llegar a pagarte El salario mínimo En diferentes empresas Te van a llegar a pagar El salario mínimo A no ser que tengas Un título a nivel técnico Medio O técnico superior Que ahí a eso Te llega a respaldar Un poquito más Aquí el tema De llegar a conseguir trabajo No tiende a ser complicado ¿Por qué no tiende a ser complicado? Por el hecho De que aquí Todo ese tema No se puede decir Que está saturado Porque siempre Se va a llegar A encontrar algo Tampoco es dejarse De llevar por aquellos Anuncios que dicen Apóyame 4 horas al día Y ganará 600 bolivianos Digamos, ¿no? A la semana Porque sabemos Que eso es totalmente falso Pero Ahora con eso La verdad que El estilo de vida O tipo de vida Que uno lleva acá Podemos decir Ay, no Es que huele Ya está mal Y hay muchas personas Que se van de acá Ejemplo Se han ido Se han ido muchas personas A España Se han ido Muchas personas Al lado de Chile Se han ido Muchas personas Al lado de Argentina Se han ido Muchas personas No sé A cualquier otro lugar Del mundo ¿Por qué? Porque aquí Porque aquí La calidad de vida Como le digo Es un poco más barata Y te llegas a conseguir Prácticamente muchas cosas Con eso Y hay muchas personas Que así lo han hecho Se han ido a otros países Y han mandado todo ese dinero Para que, por ejemplo Le pongan un negocio O compren algún lote O compren alguna casa O que se compren algún auto O cosas por el estilo Y les ha funcionado Yo no digo Que eso sea incorrecto Pero, por ejemplo Hay personas Que han dicho Bueno, me voy a ir a España Para poder agarrar Y trabajar No sé De algo que pueda ganar bien Y repito Yo no le digo esto Porque me parezca malo Ni que tenga nada En contra de estas personas Pero Esto Han ido A esos lugares Por ejemplo A ser niñeras O a ser niñeros A trabajar en limpieza A trabajar en esto Y otra cosa Y la verdad que Es como dicen Es como dicen Aquí no quieren hacer Ese tipo de cosas Por el hecho Del que dirán Pero prefieren ir A agarrar Y hacerlo a otros lugares Por el hecho De que ya nadie los conoce Y prácticamente No van a agarrar Y pasar la vergüenza Quizás Yo creo que eso Está en la mentalidad De cada una de las personas Y si nosotros Realmente queremos Agarrar Y darle Un mejor estilo de vida A diferentes personas Tratemos de emprender algo De poder generar Algún tipo de negocio O algo por el estilo Juntando un poco de dinero Trabajando en lo que se pueda Ahorradamente Y pues haciendo Lo que a nosotros nos gusta Porque tampoco Sees feliz Trabajando en algo Que no te gusta O que no te llama la atención Y te sentís como Forzado todos los días Para querer ir a trabajar Sin embargo Cuando haces Algo que a vos te gusta Así ganes poco Así ganes poco La verdad que te va a seguir gustando Te va a seguir gustando Y ya de ahí Cuando uno hace lo que le gusta Poco a poco Va creciendo Le va gustando Y simplemente va mejorando Todo lo que hace La verdad que Espero que esto No le afecte A varias personas O que quizás Sabemos O no Sabemos Valorar lo que tenemos acá Tanto con el tema laboral Tanto con el tema Del valor de una persona O del valor del trabajo Para una persona Pero yo lo veo así Lo veo de esta manera Para la cual Este Es como Llega uno A vivir acá Como uno llega A Como se dice A solventarse acá Y poder establecerse ¿No? Son los gastos aproximados Uno encuentra Un hotel Alojamiento Por desde 50 bolivianos Es decir Menos de 10 dólares La comida Cuando ya uno quiere ir Algo más top Digamos entre comillas Gasta hasta 50 bolivianos Solamente en una comida O más Y pues Eso ya depende De cada persona Yo estoy diciendo Solamente me estoy basando En lo mínimo De acuerdo a lo que es El salario mínimo Y pues La verdad Eso ¿No? Una persona Se llega a tener Una imagen Diferente Déjelo aquí En los comentarios Como mencioné ¿En qué me he equivocado? Me puedo equivocar En muchas cosas Como dije Esta no es la verdad Absoluta Para todo eso Pero oportunidades Siempre hay Oportunidades Hay a patadas Solamente es cuestión Que cada uno Se sepa mover Cada uno Sepa Comprenderlo Cada uno Sepa agarrar Y buscársela ¿No? Que yo creo Que aquellas personas Que se lo llegan A buscar Y que se llegan A meter Y enfocar En algo O en algún objetivo Y prácticamente Cuando uno Se llega a enfocar En estos objetivos O estas metas Pues la verdad Que lo logra Lo logra Si nos trazamos Una meta Como personas Hay que seguir Luchando bajo Esa meta Hay que seguir Luchando bajo Esos objetivos Y despertarnos Al día siguiente Con esa misma mentalidad Con ese mismo objetivo Y poco a poco Lo vamos a ir logrando Y bueno amigos Espero que el video Les haya gustado La verdad Como dije No es la verdad Absoluta Es desde mi punto De vista Espero que este video Les guste Espero No haberme equivocado En muchas cosas Y si se me equivoqué En algo Déjenmelo saber En los comentarios Y aquí hay las personas Que Dejen su comentario Y van a ser saludadas En un próximo video Denle like a este video Suscríbanse Y nos vemos En una próxima aventura En un nuevo video Quizás así Podernos explicar algo Así O quizás En algún lugarcito En algún otro viaje O en algún viaje Que podemos realizar Mostrando la belleza De mi querido país Bolivia Nos vemos En una próxima aventura Cuando esta Nos llamen ¿Conocen el colegio de Orivota? ¿Un tranroque coronado de Piray? Puta no me lo pasé Quiero hacer un video Bailando los emotes De Free Fire ¿Cómo? Tiene la hoja Toma, hay uno que ha ido ¿Eh? ¿Quieres ver una rosa? No sé Dios no lo he visto No, es mucho frío ¿Eh?